Sábado 27 de julio, una super fiesta bailable en barco, con la música en vivo de Guanacos Band, Guanacos Band, y la mezcla de Mega DJ Revolution, comenzando desde las 11 de la noche, en la milla náutica de Freeport, Long Island, Nueva York. Boleto, 50 dólares, y este es un evento solo para mayores de 18 años. Compra tus boletos en Turista Travel o llamando al teléfono 516-808-3253.